¡Ey! ¡Básilas! ¡Échale el sabor! ¡Latis el marate! ¡Para el chel y los malditos tuches! ¡Encance el mago! ¡Bardo 182! ¡Básilas! ¡24 aniversario! ¡Lat! ¡Chin! ¡Pi! 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 ¡Párate la la pista! ¡Oiga la música y el sabor de Inel Reyes! ¡Para las chicas! ¡Sensación! 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 ¡Y todos los chaboyos! ¡Elegidos! 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 ¡Esta noche es parcerín del Dilber! ¡El hongo, la pequeña fleca, la flecha y que tres mil! ¡La pequeña monja! ¡La sonido es Gumbi! ¡Esta noche con Inel Reyes! ¡Dos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 constelación ochenta y